Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los consejos para youtubers de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Bueno, youtubers, creadores de contenido, como lo queráis llamar. Veréis, cuando en 2020 yo ya estaba en la web, en Javier Gutiérrez Chamorro.com, decidí que había que mejorar la calidad de las reseñas. Eso implica mejorar tu escritura, mejorar tu capacidad de expresión, pero también mejorar tu técnica. Y en ese sentido, lo que todos decían, lo que leías por todos los lados, era que necesitabas una cámara fotográfica dedicada, que no podías hacer fotografías con el smartphone, sino que debías dar un paso más y comprar una cámara fotográfica. Así que esa fue la razón por la que compré una cámara Sony DSC-H300. La podéis ver aquí. Fue una cámara que costaba cerca de 200 euros, que estaba llena de muy buenas opiniones y muy buenas reseñas, y me decidí por ella. El problema es que esta cámara no tenía una lente macro, no era capaz de enfocar de cerca, así que para reviews de relojes no me servía, era completamente inútil. Conclusión, tiré 200 euros, una cámara que no llegué a usar nunca, que me hizo perder el tiempo, porque muchos decían, bueno, eso es que no la sabes usar, que no sé qué, que no sé cuántos. Y lo que ocurre aquí, la cuestión es que cuando tú compras algo, o compras equipamiento, necesitas saber mucho de ese tema. Y obviamente esto es un aprendizaje continuo, nadie sabe sabiendo de reseñar relojes o de escribir en la web, o de crear un canal de YouTube, y tienes que aprender mucha técnica que es desconocida para ti. De manera que esta cámara, de casi 200 euros, que tenía 5 estrellas en Amazon y que todos ponían muy bien, pues era muy buena para la mayoría de usos, es decir, para fotografiar personas y para fotografiar paisajes, pero era completamente inútil para fotografiar relojes o objetos que estaban cercanos. De manera que decidí que no iba a gastarme esas cantidades de dinero nunca más, y que mi enfoque iba a ser empezar a comprar cosas baratas, ir aprendiendo, y si veía que a esa cosa le daba juego, le sacaba partido, pues entonces ir aprendiendo más e ir aprendiendo. Vamos a ir viendo la lista de las cosas que adquirí. Algunas, como este es el caso, como Open Camera, son gratuitas. Os explico. Yo grabo mis vídeos de YouTube, igual que hacía las fotografías de la web, con un teléfono móvil. Recientemente es un Xiaomi 9T, un teléfono que tiene poco más de 3 años, que en su momento era de gama media alta, y que me permite grabar a 4K. Vídeo, me refiero. ¿Qué ocurre? Pues, bueno, que esa grabación a 4K consume mucha potencia de proceso, con lo cual el dispositivo se calienta y la batería se agota con rapidez. ¿Qué hicieron los de Xiaomi? Pues, implementar una limitación arbitraria. Su aplicación de cámara, cuando grabas a 4K, te limita a que, como mucho, puedas grabar nueve minutos seguidos. Es cierto que el teléfono se calienta, es cierto que consume mucho la energía, pero si yo quiero grabar, ¿por qué no puedo grabar? Bueno, pues, por esa limitación establecida, que la aplicación nativa que tiene el teléfono no te deja. Open Camera es una aplicación de código abierto, open source, es gratuita, te permite grabar a 4K, si el teléfono lo permite, y esencialmente lo que hace es que no tiene esa limitación arbitraria que le pusieron los de Xiaomi. ¿Cuál es el problema? Pues, evidentemente, como el hardware es limitado para grabar a esa resolución y a esa frecuencia, pues, por supuesto, si tú grabas 15 minutos seguidos, la aplicación te lo permite, pero el teléfono se calienta. Bueno, para ello no hay más inconveniente que grabas la toma que sea necesaria, lo dejas 5 o 6 minutos descansando, que se enfríe y continúas, sin más. Pero una aplicación gratuita, Open Camera, muy recomendable. Lo siguiente que adquirí fue este tripode de aluminio, el precio unos 10 euros, tenía muy buena pinta, se veía duradero, pero desgraciadamente no me funcionó, y no me funcionó porque, como veis aquí, los soportes, al coger el teléfono por su parte central, pulsaban el botón de apagado y encendido de mi Xiaomi, así que no lo pude usar, lo podía usar muy descentrado, colocándolo en un lateral, pero eso distaba de ser lo óptimo, así que 10 euros perdidos, es cierto, lo tengo ahí guardado sin usar, tiré el dinero, pero no es lo mismo tirar 10 euros en un trípode de aluminio que tirar 200 en una cámara fotográfica. Así que continué con lo mismo, y fui a este trípode, que es mucho más económico, un trípode de patas flexibles, que podéis comprar, como estáis viendo aquí en AliExpress, en diferentes colores a unos 3 euros, lo compré en AliExpress, ciertamente con el uso y con el tiempo, las articulaciones de las patas se van doblando y se van desgastando, pero el principal problema que tienes, la rótula esta de aquí, que al ser de plástico, pues al cabo de unos pocos meses de uso, aunque lo cuides bien, se termina partiendo. Solución, pues tirarlo y comprarte otro, no hay más, así es la filosofía low cost en China, lo bueno es que este trípode, si se te rompe, pues lo puedes encontrar en una tienda física, yo lo compré en una tienda especializada en carcasas y cosas así, me costó algo más, en vez de 3 euros 5, pero oye, lo tienes al momento y sin problemas, así que un trípode recomendable para empezar, porque el trípode nos permite tener una imagen estable de lo que vemos, aunque nuestro pulso no sea bueno. Siguiente adquisición, bueno, os dejaré los enlaces abajo, en la descripción, sé que este canal secundario no lo venía el tato, pero bueno, si os es útil, ahí lo tenéis. Este es un rotador, un soporte giratorio para joyería, y es de las primeras cosas que utilicé, lo utilicé en la web, cuando empecé a subir vídeos en la web, lo subí a YouTube como complemento a las reseñas escritas. Y una cosa que me pareció muy interesante era poder tener tomas de 360 grados del reloj, es decir, algo que no permitía una fotografía, ver un vídeo del reloj desde todos sus ángulos. Con este aparatito que giraba, pues me permitía hacer eso. La verdad que funcionaba bien, hay otros modelos que no funcionan tan bien, porque como son para joyería, no pueden con el peso de un reloj, no pueden girar algo tan pesado como eso. De hecho, estos que menciono, que no me servían, eran muy interesantes, porque algunos tenían placas solares para alimentarse, de manera que si grababas de día, como era mi caso, aunque no hubiera mucha luz, pues te ahorrabas preocuparte de pilas, baterías y similares. Pero esos no podían con un reloj, quizá con uno de correa de cuero, más ligero si podía, pero con un diver con brazalete de acero, imposible. Este aparatito sí que funcionaba bien, lo dejé de usar por el simple hecho de que ver un reloj estático girando 360 grados no aportaba nada. Y lo que queréis ver, y lo que yo quiero ver, es ese reloj en la mano y girado desde diferentes ángulos y no en un rotador. Siguiente artículo que compré, esta caja de luces que estáis viendo aquí, una caja de luz que es una caja de material textil que dentro tiene diferentes hilos de iluminación LED y que se utiliza precisamente para eso, para hacer fotografías de cerca con una iluminación potente y homogénea. Esencialmente lo que yo busco y lo que muchos youtubers buscamos es una iluminación de esta manera y que nos permita grabar sin luz natural. Pensad que casi ningún youtuber vive de esto. Tenemos nuestro trabajo, nuestros compromisos y es muy difícil compaginar la grabación con cuando hay luz natural. En verano es más fácil, pero en invierno, que apenas hay ocho horas de luz natural, pues si tenemos que trabajar, nos es imposible. Así que esta solución era muy válida, muy interesante y yo le encontré un problema. El problema es que esta caja de luz, si la dejas montada, pues está perfecto y puedes colocar ahí los relojes y fotografiarlos, pero ocupa mucho espacio. Así que si no tienes mucho espacio, como es mi caso, lo que hay que hacer es montarla y desmontarla. Como que las vigas y los travesaños, el armazón que tienes de plástico, pues montar y desmontar eso no solo es que sea un engorro y te lleve unos minutillos, sino que además se acaban partiendo y se acaban dañando porque al final es plástico. Así que un buen aparatito, pero que a mí no me sirvió. Vamos a continuar. Lo siguiente que adquirí, puesto que la caja de luz no funcionaba, era este anillo de luz LED. Fijaros que tenía todo lo que sobre el papel parece interesante, un soporte para el teléfono y hacer tomas cenitales. Además, según los comentarios, tenía mucha potencia de luz. Se podía cambiar los colores de la iluminación entre diferentes tonos. Se podía graduar la intensidad y parecía perfecto. No obstante, como siempre y como ocurrió con la cámara, estas opiniones generales de que funcionan muy bien, pues son para usos generales. Cuando en mi caso yo lo probé en mi entorno con los relojes, me di cuenta que si grabas con la luz del día, el aro de luz mejora, mejora la calidad de iluminación. Le da un buen contraste. Sin embargo, no sirve para grabar de noche porque se nota que es de noche, produce unos reflejos muy extraños y no ha cumplido mi necesidad. Es un buen aporte, pero no sirve para lo que yo quiero. Habrá que investigar y encontrar otro sistema para hacerlo. Esto que tenéis es el mapa de fondo que veis en mis vídeos. Bueno, comprado en Amazon por 9 euros. Me parece que da cierta personalidad al escenario. Evita que se vea el fondo donde está el sofá que se veía al principio, pero además, si os dais cuenta, como tiene las banderas de diferentes países y el nombre, además de tapar lo que no queremos que se vea o lo que no queda bonito, lo que consigue es que la cámara, el autofocus de la cámara enfoque con mayor facilidad porque ve estos contrastes de aquí, estos colores diferentes y es capaz de reconocer cuando está enfocando bien y ayuda a enfocar. Así que, bien, una buena solución. Este Bade en realidad es un Bade de escritorio para poner sobre la mesa, pero te sirve como fondo sin problemas. El siguiente paso, por más que lo odiase en su momento y por más que siga sin gustarme, es editar vídeo. Reconozco que grabar los vídeos en un solo plano secuencia, en una sola toma, proporciona mucha naturalidad, es muy ágil porque al final si grabas 10 minutos de review, tardas 10 minutos en grabarla y ya has terminado, pero al final es cierto que eso se aleja mucho de la profesionalidad. Os pongo un ejemplo. Si quieres mostrar el reloj en la muñeca y lo que vas a hacer es que el espectador tenga que aguardar, que esperar 30 segundos hasta que tú te lo pones, le estás haciendo perder el tiempo, no le estás aportando nada y probablemente se vaya. De manera que poder editar y poder hacer cortes y empalmarlos pues es fundamental. Si además eres capaz de poner cartelas separadoras, de poner textos, etcétera, etcétera, pues evidentemente es mucho más dinámico y aporta muchísimo más valor. VSDC es un software de edición de vídeo. Tras probar muchos, pues encontré este que lo utilizan otros youtubers. La ventaja que tiene es que es muy eficiente, es decir, no necesita que tengas un equipo enormemente potente. La siguiente ventaja es que tiene una versión gratuita. la versión gratuita es exactamente igual que la de pago con la diferencia de que la de pago codifica más rápido porque tiene aceleración por hardware y tiene algunas funcioncillas más que la mayoría no utilizaréis. Así que si no estás editando y tienes plataforma Windows, que esa es su principal limitación, solo está para Windows, yo te recomiendo que pruebes VSDC. Y sé que los profesionales recomiendan DaVinci Resolve y seguramente será mucho más potente, pero mirad, DaVinci Resolve, el instalador son 3 gigas, en este no llega a 100, consume muy pocos recursos y digamos que para el aficionado medio es más que suficiente. A día de hoy tengo la versión de pago de VSDC porque, bueno, si lanzas un vídeo cada dos días y ese vídeo tarda en exportarse o en renderizarse pues media hora, si la versión de pago te lo reduce a 15 minutos, pues son 15 minutos que ganas que parece que no, pero es interesante. Precio de la versión de pago además muy asequible, 20 euros al año, así que magnífico. Lo siguiente, lo siguiente es OBS Studio, es un software de código abierto y gratuito, en este caso también disponible además de para Windows, para Mac y para Linux, y es lo que utilizo precisamente en este tipo de vídeos en donde salgo yo compartiendo pantalla y a veces sale mi imagen y a veces no. Al principio y como siempre por desconocimiento utilizaba Twitch Studio, Twitch Studio es la herramienta de la red social Twitch para crear su contenido en ordenador. Fue la primera que descubrí, era sencilla de utilizar y me gustó. El problema que tiene Twitch Studio es que está enfocado a Twitch, de manera que para otras redes sociales, por ejemplo, para hacer un directo de YouTube, no me servía. Descubrí OBS Studio, que sí que servía además de para crear vídeos para directos de YouTube y me di cuenta que justamente Twitch Studio estaba basado en OBS Studio, es decir, OBS Studio es la base y los de Twitch Studio la adaptaron, de manera que mismo funcionamiento que Twitch Studio, muchas más capacidades, gratuito y sin problemas. Aquí seguramente en OBS Studio el problema es que hay muchísimos plugins, la mayoría también gratuitos, que por ejemplo te eliminan el fondo o te lo cambian y algunos son buenos y otros son malos y es cuestión de, como todo, de ir probando, pero bueno, OBS Studio si queréis compartir escritorio, pantallas, la cámara o el micrófono es fundamental y gratis. Siguiente cosa que compré, pues este micrófono desde el que os estoy hablando, me di cuenta que grabar desde con los cascos, aquellos que utilizo de videoconferencia, pues no daba la calidad de sonido necesaria y además quedaba feo que se viera mi imagen siempre con los cascos. Pues bueno, esto es un micrófono de sobremesa y como siempre en este caso los micrófonos de sobremesa los encontraréis pues por entre 10 euros y 500. Es un rango tan amplio que si puedes permitirte 500 euros en un micrófono por supuesto que no te vas a equivocar al comprarlo, pero no era mi caso. Pues bien, este de la marca Amazon Basics lo ponían muy bien, ya veis que funciona muy bien y cumple totalmente mi filosofía. A partir de 30 euros tienes un micrófono de condensador con conectividad USB sobre el que no tienes que instalar nada, lo conectas y ya el ordenador lo reconoce. Es compacto porque es mini así que no te ocupa demasiado espacio en la mesa cuando no necesitas grabar y muy contento con él y muy recomendable. Siguiente compra. Naturalmente, no sé qué ha pasado aquí que se ha ido aquí está. Naturalmente, si te compras un micrófono USB tarde o temprano se te acaban los puertos USB del PC. Yo tenía un ladrón USB, un hub USB de 4 tomas, una ya estaba rota, no tenía capacidad para conectar el micrófono así que opté por este de 7 puertos, muy gaming, muy tuning con LED tipo neón y que costaba unos 15 euros. Hay aparatitos de estos que cuestan 30 o más por mi experiencia al final siempre de conectar y desconectar las cosas se acaban dañando así que mi consejo es no os gastéis mucho dinero y sigamos esa filosofía tan implantada del usar y tirar porque es que no nos queda otra. Te vas a gastar uno de 30 euros te va a durar más o menos lo mismo y lo vas a tener que tirar así que mientras los fabricantes no decidan hacer buena calidad y buena durabilidad pues gastaros lo mínimo y cuando se rompa a comprar otro. Cuidado con esto porque este es USB 3 es decir más velocidad hay otros que son solamente USB 2 si vais a conectar un micrófono o un ratón os da igual pero si vais a conectar pendrives o discos duros externos que sea USB 3 que es más caro es fundamental. Siguiente cosa una webcam yo grababa con la cámara integrada del portátil una cámara que a priori no está mal es Full HD el problema es que estas cámaras de portátiles pues bueno no tienen una lente de suma calidad y lo que proporcionaba además de ser una resolución Full HD pues era una calidad de imagen simplemente aceptable. Esta cámara que podías comprar por unos 40 euros de marca Creative que muchos odian a mí me gusta soporta grabación a 2K es decir un cuarto de HD lo mismo tiene conectividad USB y sin problemas por supuesto hay webcams que graban a 4K pero los precios se disparan también hay una versión más barata que graba en Full HD pero creo que había 10 euros de diferencia así que no no valía la pena por 10 euros puestos a gastarte 40 te da igual 40 que 30 y lo último es un micrófono de solapa era algo que estaba buscando y de nuevo es todo un mundo el tema del audio de los micrófonos etcétera así que gracias a Adán del canal G-Shock en español me dijo mira yo utilizo este estuve buscando mucho y este por 20 euros funciona muy bien por supuesto que los hay mejores pero este es suficiente cuidado aquí porque tuve la suerte de que él me recomendara precisamente el modelo el M1S hay modelos en principio mejores como el M1 Pro que tienen más funciones y más calidad de precio que apenas valen un par de euros más pero que van alimentados con una pila de botón con una LR44 el problema de eso es que los que no nos dedicamos a tiempo completo a esto pues cuando encuentras un rato y vas a grabar pues si encima se ha agotado la pila pues estás vendido mira a ver si tienes pilas para cambiar etcétera etcétera este no necesita pilas se alimenta directamente del conector de audio jack en mi caso el teléfono tiene una una entrada jack que sirve para auricula entrada salida que sirve para auriculares y para micrófono y graba perfectamente no esperéis maravillas la calidad de audio es ligeramente mejor a la de un smartphone pero lo que sí que corrige es esas variaciones de tono y de volumen que cuando estamos grabando y nos movemos ligeramente pues se producen y evidentemente cuando estás detrás de la cámara grabando un reloj pues es normal que tu cabeza y tu boca se vaya moviendo y la calidad de sonido del smartphone pues no era lo ideal esto lo mejora levemente y por eso por 20 euros realmente vale la pena otra cosa es que fueran 200 como la cámara Sony pues nada estos han sido mis consejillos hasta el momento de lo principal me he olvidado de mencionar algunos detalles como el tapete que tengo sobre la mesa en la que grabo pero bueno es un paño de mercadona sin más misterio y quizá algunos detallitos que no tengo en la cabeza que uso pero que me haya olvidado así que de los cuatro que vais a ver este vídeo pues me decís si hay algo más que queráis saber y nada espero que os haya resultado útil y nada